Vamos arriba, señores y señores, mira, MM te cuida bien, recuerda que con MMM caminamos juntos, así que pase lo que pase, si estás con MMM ya ganaste el peso exacto, mi amiga a Huilda, buenas noches, ¿de qué pueblo tú eres mi amor? Buenas noches, de tu alta, de tu alta, mira Huilda lo que vamos a hacer, si tú logras picar la manzana, la que tú quieras, picar la manzana por el medio y que los dos lados pesen lo mismo, te vas a llevar, ¿cuánto productor? 400 dólares en efectivo, 400 dólares, ¿estás lista Huilda? Sí, estoy lista, 400 dólares, gracias a nuestra buena gente de MMM, caminamos juntos, a Huilda, la que tú quieras, mi amor, ahí está, a Huilda, hay 400 dólares si tú logras picar esa manzana por la misma mitad, 400 dólares. Ok, quítate el guante a Huilda, ok, pésala ahora, ¿tú entiendes que así está bien o quieres quitarle un cantito a una de las dos? Un ñaqui, o está bien así, si está bien así la dejamos así, ¿está bien? Deberías quitarle, quítale un cantito a la que tú quieras, ok, ¿cómo se ve? ¿estamos? Ok, primer pedazo de mi amiga, a Huilda pesa 99, empezamos de nuevo. 98, 98, 98, si este lado pesa 98, te lleva 400 dólares, vamos a ver si mi amiga, gracias a MMM se lleva 400 dólares, 3, 2, 1. 105, nos fuimos pero por encima, no pudo ser, mi amiga venga para acá a Besaida, gracias a Huilda, Besaida de qué pueblo? Carolina. De Carolina, Besaida, coja la manzana, Besaida, si usted pica esa manzana por la misma mitad y pesa lo mismo, se va a llevar 400 dólares, preparada, Besaida, vamos arriba. Ajá, quítate el guante, Besaida, verifica a ver si los dos lados pesan lo mismo, te voy a dar una oportunidad, pésalo. ¿Sí? Ok, primer lado pesa 113, si este lado pesa 113, te llevas 400 dólares, gracias a MMM caminamos juntos, 113 a la 1, 113 a las 2, 113 a las 3. 126, no, demasiado desde lejos, Besaida, muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros, y ahora, dímelo Tatín, ¿está bien Tatín? Oye, estamos, atención, atención. Tatín, ¿qué haces? Para más, para más, para más, estoy practicando para el ejército, voy a estar en el army, en el army, así, en el army. Oye, Tatín, dame un segundito, espérate, productor, es que me dieron, sube un poquito aquí, es que me dieron este chocolate, que es de la Argentina, se llama Habanet, ¿tú conoces este chocolate? Sí, son mis favoritos. ¿Son tus favoritos? Mira, este chocolate no se consigue en Puerto Rico, se llama Habanet, Habanet. Estamos mal de tiempo, vamos a seguir. Y, Jessy, mira, sabéis muy buenos. Dale a esta dieta, dale a esta dieta. Dale ahí, dale ahí. Está bueno, Jessy, está bueno. Está bueno. Qué bueno. Está bueno. Se siente el aroma. ¿Se siente el aroma? ¿Está bueno, Jessy? Me voy. Me voy, me voy, Tatín, dímelo, Tatín. Recuerda que estamos disponibles para cumpleaños, fiestas, bautismo, bodas, entierros, divorcios, todo lo que aparezca. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Y a finales de febrero voy a estar comenzando las clases otra vez de payaso. Magia, comedia, canciones, pintar carita, cómo trabajar el cumpleaños, todo lo que tiene que ver con la gama de payaso a finales de febrero. Y el aplauso para Tatín. Y ahora nos vamos con el sábelo todo por 10 mil dólares. Y así seguimos jugando por 10 mil dólares. Aquí en Puerto Rico gana el sábelo todo. Bueno, ahora es que, es que, es que, como dice mi amigo Arnaldo, el más querido. Marieli, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi amor, ¿cómo estás? Bueno, por ahí el micrófono. Estoy bien, estoy bien. ¿Estás lista para comenzar? ¿Estamos ready? Dale encima. ¿Estamos ready? Vamos, bueno. Vamos allá. Comenzamos por 10 mil dólares, señoras y señores. En el sábelo todo, primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de la esposa de Homero en la serie Los Siris? Marsh. Y eso es correcto, Marsh. Próxima pregunta. Juegue en su casa con sus hijos, con su esposa, con los nenes, con su amiga, con su amigo, con todo el mundo. A ver si sabes. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama la tela donde los artistas pintan sus cuadros? Iris. Eh, camba. No, lienzo. No, lienzo. Lienzo. Eso significa que Marieli va a contestar solita. Marieli, este es para ti. Marieli, ¿qué clase de animal es un huémulo? A, un bisonte, B, un ciervo. Ciervo. Un ciervo y eso es correcto, es un ciervo. Muy bien. Próxima pregunta para las dos. ¿Qué significa la raíz biblio en la palabra Marieli? Libro. Eso es correcto, libro. ¿Qué significa la raíz biblio en la palabra biblioteca? Libro. Pregunta para las dos. ¿Cuántos puntos vale un tiro libre convertido en el básquet? Marieli. Tres. No. Un punto. Le toca a mi amiga. ¿Qué premio Nobel ganó Martin Luther King? A, de La Paz. B, Golden. De La Paz. De La Paz. Eso es correcto, punto para mi amiga. Muy bien, continuamos con las dos. Próxima pregunta por los 10 mil dólares. ¿Cómo se llama a las embarcaciones a remo tradicionales que se utilizan en la ciudad italiana de Venecia? A, Góndolas, B, Fragata. Iris. Góndolas. Y eso es correcto, Góndolas. Esto está interesante, está bueno, está rápida. Está rápida. Me está dando el botón, me está dando el botón, me está dando el botón, me está dando el botón. Toca ahí. Me estoy apretando ahí. Ahí está. Toca ahí. Toca ahí otra vez. Toca ahí. Y otra vez más. Prende. Vamos a una pausa, venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Aquí en Puerto Rico gana la pasamos espectacular. Y si ustedes quieren venir a compartir con nosotros, solo tienen que mandar la palabra público al 787-235-6749. Regresamos con el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!